Quiero que usted abra su vida en el libro de Salmos, capítulo 32. Lo que voy a enseñar hoy va a ser un poco chocante. Póngase de pie si puede, por favor, un minuto. Para que tomemos esta parte todos juntos. Pero muy edificante. Cuando usted lo tenga, dígame. Salmos 32, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Tome asiento unos minutos, por favor. Hace varios años atrás, tuve la oportunidad de ir a ministrar a un congreso en mi tierra natal, República Dominicana. Cuando fui invitado para predicar, estuvimos en la ciudad de San Pedro de Macorís. Mi hermano y amigo Jimmy Peguero me invita al congreso. Y fue un momento muy bonito y hermoso el que vivimos. Yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes actividades y poco a poco ver el poder de Dios. Pero en ese momento, cuando él me habló del congreso, me preparé y comencé, obviamente, como siempre, a preguntarle a Dios. No soy de los que me gusta predicar por predicar. No me gusta emitir o llevar un mensaje por el simple hecho de decir, este es el mensaje que a mí me gusta. Porque yo siento que ahí me manejo mejor. O por decir, tengo esta línea de preferencia como pastor, como predicador, como ministro. Y me siento cómodo hablando de este tema, de este personaje de la Biblia. No, no es así. Me gusta consultar a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo hable? Y en ese momento, Dios me habló de este paisaje de la Biblia y me habló de la hermosa historia de David. David, en realidad, es uno de mis personajes favoritos. No puedo negarlo. Pero también, como ser humano, pienso en que debemos de preguntar y consultar a Dios antes de hacer las cosas. Y ese día fue un día maravilloso. Y mientras estaba en República Dominicana, hablaba con el Señor en un momento en mi casa y le decía a Dios, Señor, ¿qué tú gustaría que yo hable para la iglesia? ¿Qué necesidad puede tener el pueblo? Y Dios me hablaba y me hablaba bien claro y específicamente, Salmos 32. Salmos 32. Escuchar al salmista David expresarse de esta forma, diciendo, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, aquí Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es ilógico pensar que Dios es capaz de ocultar el pecado de un ser humano. Pero note que el contexto dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David escribe este salmo en un momento muy difícil de su vida. Quien escribe este salmo no es un hombre cualquiera. A la par, podemos decir de un joven que estaba prendiendo a sus pies llamado Marquil, Marquil, perdón, un tremendo cronista de la Biblia que en primera y segunda de crónicas usted comienza a conocer su historia. Pero que me marcó y me llamó la atención. Escuchar la intención de Dios para llamar la atención de David. Siendo rey, el hombre que supo librar grandes batallas, el hombre que en un momento dado de su vida se ve con grandes desafíos, el hombre que pudiéramos decir que ni cuando en su propia casa creían en él, Dios cree en él, cuando su padre le preguntan por él, ni su padre se acordaba de él. El hombre que detrás del telón mataba oso y mataba leones para ser compensado con ovejas y luego ser llamado pastor de ovejas. El hombre que mata un filisteo mejor conocido como un cuervo que así le llama Elías en el libro de primera de Reyes. El hombre que toma en sus manos una pierna y una onda y dice con mi espíritu ha dicho Dios y que dice que en este circunciso que ha desafiado al pueblo de Dios es el mismo hombre que en un momento dado de su vida se ve frente a una situación difícil. El hombre que sabía cómo lograr grandes batallas. El hombre admirado por toda una sociedad. El hombre más aclamado que decían Saúl mató a mil y David a su diez mil por la gran victoria que obtuvo cuando mató a aquel cuervo llamado Goliat aquel filisteo. Este hombre no es un hombre cualquiera es un hombre lleno de atributos y méritos que llama la atención de una sociedad de un pueblo que dice yo quiero ser como David. Este es el mismo hombre que un día se para en una ventana y a una distancia ve una mujer hermosa bañándose y la ve desnuda y cuando la ve desnuda se enamora de ella y manda a preguntar por ella como se llama se llama Jezabel y allí observa y dice quien es ella es la esposa de un servidor tuyo pero este mismo hombre que vio tantos milagros tantas señales este mismo hombre que hizo tantas cosas maravillosas en Dios también era un hombre con defectos y debilidades un hombre que padecía situaciones emocionales y sentimentales un hombre que era admirado por todos pero quizás a lo oculto era el hombre con más defectos delante de todos un hombre que no se atrevía a confesarle al mundo lo que él estaba viviendo pero que amaba a Dios con esta condición y comete un acto que es lamentablemente impredecible porque nadie se esperaba esto y dice quien es ella Jezabé la esposa de Urias busquenla traiganla y manda a buscar a Joab su hombre de guerra y le dice cuando vayan al campo de batalla para pelear ponerme a Urias allí a Urias al esposo de esta mujer porque David quiere que mandara a poner al esposo de Jezabé al frente porque David le interesaba que mataran a este hombre para quedarse con su mujer un pecador siendo rey el rey David manda a matar un hombre para quitarle la mujer a ese hombre no valora no respeta que era un hombre que estaba dispuesto a dar la vida por él sino que dice ponerlo en el frente para que él lo mate porque él tiene que matarlo porque a mí me gusta su esposa me gusta su señora el rey David van al campo de batalla y este hombre muere David se queda con la esposa de él tiene hijos con ella está contento porque logró David lo que él quería ¿sabía Dios esto de David? ¿sabía Dios que David no pecaba por impulso sino porque premeditaba su pecado? y estando ahí manda a quitarle la vida a él y de repente llega el profeta Natán a su casa y le dice a David y comienza a desglosarle los hechos de un hombre y David dice ese hombre es digno de muerte y Natán le dice ese hombre eres tú ¿cuán difícil es cuando Dios nos confronta en nosotros queriendo ser sabios en nuestra propia compupiscencia y Dios se ve en la obligación de confrontarnos pero me llama la atención que cuando Dios quiso llamarle la atención a su hijo David Dios no llamó a David la atención delante del pueblo ¿por qué? ¿por qué Dios tiene que mandar al profeta Natán a la casa de David al palacio para hablar con él no se le hacía más fácil a Dios hacer que David pase una vergüenza delante de todos que tenía David especial que Dios no lo avergonzó y me llama la atención que Dios se toma el atrevimiento en toda su autoridad en toda su obedeciencia David ese hombre eres tú David se tira al piso se pone en silicio entre las cenizas se humilla delante de Dios su transgresión fue perdonada y Dios le encubrió su pecado y dice bienaventurado el hombre en el cual no hay engaño en su espíritu o sea lo que David estaba haciendo no era porque él no quería o no amaba a Dios era que en su espíritu no había engaño y su carne lo vencía sus deseos pasionales y terrenales y el desorden carnal que él tenía o sea lo llevaba a hacer cosas que a Dios no le agradaban pero era el rey David y Dios dice en David yo no encuentro engaño como es posible que usted me diga pastor que Dios es capaz de ocultar el pecado de un hombre que ha fallado hasta el magnitud y que Dios sabe que premeditó la muerte de un guerrero Natal le dice por causa de esa muerte la espada de Jehová no se quitará de tu casa no era que no le vinieron consecuencias a David por lo que él hizo mal es que hasta el día de hoy el pueblo de Israel la espada de Jehová está sobre ellos a veces nosotros queremos decir vamos para Israel vamos para un viaje para Israel porque es la tierra bendecida y es la tierra bendita de Dios pero cuando ocurriñamos la Biblia nos damos cuenta de que Dios también le tiene la espada a Israel amamos a los israelitas pero sabemos que por causa de un hombre en el cual no había engaño en su espíritu yo digo yo voy a poner mi espada sobre tu vida pregúntame porque pastor David no mató un hombre hermano wow David no mató un hombre David mató generaciones en ese hombre a ver si alguien me entiende o sea David no le quitó la vida a un solo hombre David mató generaciones en ese hombre cuando usted se levanta contra un hombre o una mujer de Dios por más insignificante que usted lo vea usted no le está haciendo daño a ese solo hombre usted le está haciendo daño a toda la generación que viene detrás de esa persona y me llama la atención esto que al hombre que Dios se levanta a defender no al que está sentado en el palacio sino al que estaba peleando en el campo de batalla que se lo van a hacerlo fuerte a veces nosotros los líderes nos olvidamos de algo y entendemos que por la posición que nosotros tenemos que el cielo nos otorgó podemos abusar del poder que Dios nos ha dado y eso está mal brother porque a veces pensamos que haciéndole un daño a un pequeño ignorándolo tratándolo mal le estamos haciendo un favor le estamos haciendo un daño muy grande y pensamos que yo soy el ungido la ungida del momento y yo puedo hacer lo que me dé la gana contigo y eso no es así papito lindo ¿sabes por qué? porque aquí es tan importante el que está barriendo limpiando la iglesia como el que está predicando y adorando en el altar David 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 se humilla y me llama la atención señor yo pequé yo fallé o sea lo que dice David más abajo en el contexto perdón más abajo en el texto bíblico dice David mientras callaba se envejecían mis huesos David dijo mientras yo me quedé callado con lo que yo le hice a este inocente mis huesos estaban envejeciendo y cuando los huesos comienzan a envejecerse en la vida de un hombre de una mujer de Dios comienzan a provocar una estructura tan fuerte donde ya no hay movimiento se va perdiendo el movimiento ya conmigo se pierde el movimiento ya conmigo se pierde el movimiento hay personas que no avanzan por dos cosas en la vida número uno por las frustraciones que tienen ministeriales y número dos por los pecados que tienen oculto lo que voy a hablar sonará fuerte pero me llama la atención que David dice mientras yo callé mientras estuve encubriendo mis pecados yo mismo mis huesos estuvieron envejeciendo Dios le estaba dando una lección a David Dios le estaba diciendo a David es verdad yo no te voy a tirar para adelante pero tú no vas a crecer es verdad yo no se lo voy a decir al pueblo pero tú no vas a avanzar hello pastor pero usted tiene que entender lo siguiente David no solamente mandó a matar a ese hombre sino que también le quitó a la mujer y cuáles son los pecados blancos y los pecados negros delante de Dios no pegue el que adultera el que formica el que murmura y si entre todos los pecados fuera a haber uno que sea grande y Dios me permitiera a mí ser el juez para juzgarlo pregúnteme que usted haría pastor al chismoso sería el primero que tenía que colgar por la lengua porque ser capaz de encender un bosque dice Santiago entonces Dios dice bienaventurado el hombre el cual yo le encubro su pecado pero que yo no encuentro engaño en su espíritu y pareciera algo como contraproducente porque tú pudieras decir como que si Dios no está de acuerdo con lo mal hecho yo lo hago y Dios no me tira para adelante ¿a cuánto le ha pasado eso aquí? ¿cuántos ángeles caídos tengo? o sea que hay cosas en la vida que tú entiendes que no te va a suceder nada pero te das cuenta que tú no avanzas y cuando tú te apartas de tu pecado tú alcanzas misericordia dice la Biblia entonces cuando David se apartó de lo que estaba haciendo mal las cosas comenzaron a florecer y todo comenzó a ponérselo en orden hoy yo vengo a hablar de gente que quiere decirle a Dios quizás tú no me amas tú no quieres nada conmigo Señor y Dios te está diciendo en este día yo entiendo que la carne fue la que te traicionó y entiendo que tienes debilidades pero no hay engaño en tu espíritu ¿cómo que no hay engaño en tu espíritu? porque tú no te has levantado en una rebelión contra mí como se levantó Santanás y se levantaron los ángeles todavía tú dices Señor yo pesqué yo fallé pero yo te amo yo te amo soy la pecadora más grande pero yo te amo tengo debilidades pero yo te amo dice la Biblia que se encontró maldad en Satanás en Lucifer dice la Biblia y mientras hay maldad en el espíritu hay problema baby pero cuando tú tienes una batalla constante y tú dices es que no hay engaño en mi espíritu no hay engaño porque yo sé que tengo debilidades pero yo amo a Dios y Dios conoce tus debilidades no es que Dios te está diciendo lo que tú estás haciendo a mí me agrada Él te está diciendo no me agrada lo que tú haces pero amo como me adora parece que estoy solo administrando aquí le estoy hablando a alguien que dice no soy digno de recibir el perdón de Dios pastor porque anoche se me fue la mano con dos traguitos pastor no soy digno pastor de recibir la bendición de Dios porque anoche miré a la cuña mía media rara pastor no soy digno pastor de recibir el perdón de Dios porque me levanté y hablé a mano a mi papá o a mi mamá pero cuando llegaste por esa puerta llegaste con acción de agradecimiento y viste yo vine a adorar a Dios aunque mi carne me traicione yo vine a adorar a Dios aunque tenga mil problemas yo vine a adorar a Dios aunque tenga mil batallas yo vine a adorar a Dios pastor de que me está hablando de que Dios conoce por lo que tú estás atravesando David Dios sabe que tienes una guerra y Él te dice hoy es el tiempo de que tú te confieses delante de mí no delante de aquel que te puede traicionar porque el problema de muchos de nosotros es el siguiente que a veces nos confiamos mucho de personas que a las cuales tú no puedes confiarte tu situación tú la resuelves con Dios esto aquí no es una capilla llena de curas y moraguillos con todo el respeto que se merece a nuestros hermanos católicos donde usted viene donde a mí pastor yo quiero que usted mi pecado yo saco el ramo y le echo el agua encima usted se equivocó usted tiene un problema usted lo resuelve en su altar con Dios hola para decirme quien eres tú para decirme que Dios no va a hacer nada conmigo hello mi problema es con Dios y con Dios yo lo resuelvo alguien alguien diga más y levanta la mano al cielo y adora la gloria de Dios en esta mañana o sea el problema el problema es que hay gente que quiere que presume que te puede resolver el problema cuando el problema son ellos tú no puedes detenerte a hablar con pájaros de corto vuelo cuando tú eres un águila que fuiste llamado para remontarte a las alturas ay Dios mío habrá alguna águila esta noche esta tarde en esta iglesia que diga me voy a levantar y me voy a remontar sobre las alturas pero como es posible tú crees que Dios va a permitir que ese diseño que Él puso en tu espíritu de ese adorador esa adoradora que tú llevas por dentro se distorsione por la guerra que tú tienes con esta maldita carne pastor la maldijo es que esta esta carne es una maldición hermano cuando esta carne se le mete al diablo literalmente no te quiere dejar en paz el culto está tan bueno como está hoy y de repente tú estás aquí en el culto pero te gusta es que eres una niña coqueta y tú estás aquí en el culto el culto está bueno y tú lo que estás pensando en la sierra sácala llévala al cine cómprale un ramo de flores y mientras tú tienes esa batalla en que ella es una niña coqueta en que la saque y la lleve al cine tu espíritu te dice vine para adorarte yo vivo para adorarte porque en tu espíritu no hay engaño y cuando tu espíritu se conecta con Dios se hace uno alguien levante la mano y agrade la gloria de Dios le estoy hablando a la generación de adoradores que me está escuchando el panel son Nujansi y quiero decirle que Dios te levantará y te vas a remontar como el abecen y de la ceniza y reconocerán que yo vas Dios vivo para adorar unidos profetas de Dios pastores apóstoles evangelistas maestro gente de ministerio que dice no sé cómo lo voy a hacer siento que mis huesos están envejeciendo pero yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que tienes que decirle a tu carne tú no me vas a seguir gobernando porque en mi espíritu no hay engaño y yo voy a gritar que mi redentor vive que del polvo me levantará que no soy perfecto que tengo miles de batallas pero con todas mis debilidades por lo menos un día a la semana trato de sacar cinco minutos para darle gracias a Dios con todas las cosas las adversidades que se me presentan en la vida quiero decirle a Dios que yo lo amo no por una religión sino por una relación alguien dígame dije no por una religión sino por una relación y cuando tú te haces una relación con Dios comienzan a hacerse uno y es seguro para adorar al Padre alguien levante la mano y adore la gloria de Dios en esta mañana los golpes de la vida las malas decisiones nos llevan a vivir cosas que Dios no diseño para nosotros tomar decisiones incorrectas en el momento inoportuno es un peligro o tomar decisiones basadas en otros deseos es un peligro porque un descuido puede poner en riesgo lo más importante que un ser humano puede tener en esta vida o tiene en esta vida que se llama Dios se llama Dios ¿sabe cuántos adoradores hay? sintiéndose que no tienen movimiento que no tienen fluidez que hasta ahí llegó que están estancados por decisiones erróneas por momentos de debilidad ¿y tú crees que Dios no sabe eso? ¿sabe qué me gustó que hizo Dios? Dios vio la situación de David lo analizó y le dijo a David el llamado y el ministerio no son suficientes David si no hay integridad en tu espíritu David me parece ver a Dios mirando a David en una forma tripartita déjame hablar con el David espiritual pero tengo al David emocional al del alma y tengo al David de la carne el David espiritual le dice a Dios mi alma te anhela le dice yo quiero volver a presentarme delante de ti pero aunque mi alma está en el Atanía está encarcelada y saca mi arma de la cárcel porque me siento culpable y mis hechos mis pecados ocultos son los que me persiguen todos los días y la carne le dice hey eso no es nada vamos a continuar no te quedes ahí camina olvídate de eso que si el no te perdona yo te acepto como tu eres vivo contigo todo lo que tu quieras vivir para hacerte gozar y sentirte bien y Dios mira a ese David y le dice hey David quiero hablar contigo porque yo quiero hablar con mi texte con mi imagen quiero hablar con ese diseño precioso que yo dije te enviaré a la tierra vas a fecundar en una matriz y te harás un demut te harás carne y allí vivirás con ello con ese es el David que Dios quiere hablar hoy con el David espiritual con el David que es capaz de reconocer su condición delante de Dios y de decirle a Dios te quiero pedir perdón porque a veces pensamos que pecamos cuando se hablan de cosas inmorales pero cuando los deseos de la carne los diseños de ella son los que te gobiernan y te ponen a pensar en porquerías y disparates que a Dios no le agrada a veces a veces no ni siquiera en contra de Dios directamente pero si indirectamente en contra de Dios porque cuando tú indirectamente traes un pensamiento a tu vida y le da cabida en tu corazón en contra de tu hermano tú estás pecando cuando ese pensamiento no va de acuerdo a los principios de Dios hello y cuando tú das cabida a ese pensamiento en tu corazón y tú dejas que eso camine en ti y que vaya prosperando y se vaya cultivando una relación entre lo que tú estás pensando de ese individuo y permite que eso te aparte de lo que Dios quiere hacer contigo entonces estás fallándole a Dios porque tú nunca sabes de dónde va a venir tu mayor bendición y Dios es tan bueno que él dice hey David I want to talk to you mira yo sé las debilidades que tú tienes David yo sé con lo que tú batallas con lo que tú luchas todos los días David y yo sé David que tú eres un hombre que tú me amas pero estás pasando por situaciones adversas a lo que yo quiero hacer contigo David pero quiero que hagamos un trato David yo quiero que tú te apartes de lo que a mí no me agrada para yo bendecirte David yo quiero que tú llegamos un trato yo quiero que tú vengas a mí tal y como tú eres sé tú conmigo David no te pongas una apariencia una apariencia de piedad David cuando tú y yo sabemos tu condición y tú mejor que nadie David sabes que yo quiero restaurarte David tú sabes que en el fondo de tu corazón hay cosas que yo quiero quitarla de tu vida no porque no te amo sino porque quiero bendecirte no porque yo no quiero hacer algo nuevo contigo sino porque yo quiero transformarte y que esas cosas que tú no has podido arreglar David yo quiero arreglarla por ti esa cosa que tú quieres cambiar y tú ves que pasa el tiempo y no cambia porque tú lo has querido hacer a tu manera no a la mía yo quiero que tú me dejes trabajar la vida es ahí donde Dios dice mira si tú me dejas trabajar a mí lo que no te permitía avanzar lo que no te dejaba crecer será removido pero déjame cambiarte David sé que me engaño en tu espíritu sé que tienes debilidades pero déjame a mí cambiarte David con tu propia fuerza no lo vas a hacer entrégame esa debilidad y vamos a trabajar juntos quita eso que tú sabes que tiene que ser removido y trabajemos juntos David David date cuenta que llevas meses años esperando ver algo nuevo y algo grande de parte de Dios pero David el pecado de la falta de perdón te está consumiendo David la falta de perdón no te deja ver quién eres en mí David cada día vienes me adoras dice que me amaste exacto cuando puedes la oración tú llegas levanta la mano al cielo te estás gozando David es verdad pero cuando sales por esa puerta vuelves atrás el mismo pensamiento anterior y esa falta de perdón por ese padre por esa madre por esa persona que te hizo años no te está permitiendo ver el gran valor que tú tienes como persona no yo lo perdoné yo la perdoné yo lo olvidé ya la olvidé pero esa falta de perdón te martilla todas las noches y tú quieres preguntar y por qué me hizo eso por qué a mí por qué Dios tú permitiste esto para que esto llegó a mi vida esa falta de perdón no te permite crecer entonces Dios tiene planes de bendición para dártelo a ti te tiene planes de bendición para entregarlo en tus manos y para llevarte a lugares gloriosos pero tu falta de perdón no te permite llegar al lugar donde Dios quiere que tú llegues por qué porque han pasado diez años y esa espina tú la has dejado ahí guardada han pasado un mes dos meses tres meses cinco meses un año dos años y esa espina se mantiene ahí y es como algo que tú no quieres que te toquen porque es algo irremovible y cada vez que se toca ese tema tú te pones mal te da mal humor porque la falta de perdón es una de las raíces de amargura más grande que hay y la falta de perdón David no te permite ver el valor que tú tienes como ser humano porque por la falta de perdón que tienes adentro David no da la oportunidad a otra persona de ser feliz a tu lado aún para tener una amistad sana contigo y hasta que tú no te liberes de esa situación en tu vida Dios no puede entregarte las miles de bendiciones que tiene para darte porque imagínate si Dios comienza a bendecirte tú con una espina de algo que te sucedió en la vida y eso te tiene a ti estancado que no puedes crecer que no puedes avanzar es porque sabes que tú necesitas ayuda Dios quiere cambiar eso en ti pero tú tienes que aprender a perdonar a esa mujer que te hizo tanto daño tienes que aprender a perdonar a esa mujer en la cual tú depositaste tu confianza o ese hombre y que hoy en día por una razón o otra ahí no está tienes que aprender a perdonar si quieres crecer y avanzar en Dios tienes que perdonar ese tío o esa tía que en tu niñez abusó de ti tienes que perdonar a ese hombre a esa mujer a ese padre a esa madre a ese padrastro a esa madrastra que en tu niñez te tocaba y tú decías ¿por qué lo haces? no me toque llegó la adolescencia te pusiste rebelde hiciste cosas que a Dios no le agradaban pero todavía cuando se te toca ese tema te sientes mal y como que te dan rabias por el momento significa que todavía no has sanado y esa falta de perdón es la que no te ha dejado alcanzar lo que por tantos años y por tanto tiempo tú has querido alcanzar yo lo perdoné pero cuando se te toque el tema te pones mal te cambia la vida tú dices que yo no puedo creer que ella me hizo eso que él me hizo eso lo que Dios quiere hoy de ti es que tú entregues esa condición esa situación que llevas por dentro en las manos de él para él trabajar en su labor como Dios en su rol de su soberanía porque cada vez cada momento cada segundo que es movida esa espina por más cómodo que es el zapato tú sientes que se te rompe el talón y Dios quiere libertarte de eso Dios quiere que perdones a ese hermano a esa hermana que te hizo tanto daño en tu niñez que perdones a ese hombro a esa mujer a esa persona que se burlaba de ti y que todavía han pasado tanto tiempo y tú sigues arrastrando esa situación tú no puedes seguir viviendo con eso porque Dios quiere sanarte por completo porque como perdono a mi madre o a mi padre que se burla de mí porque ahora decidí servirle a Dios y tengo una guerra constante en mi casa y cada vez que le hablo de Dios hay una oposición ellos me han maldecido por el camino que yo he decidido tomar tú tienes que perdonarlos porque la mejor manera de que ellos vengan a los caminos del Señor es con el testimonio del perdón que tú le has enseñado con el modelo de vida que tú estás viviendo como lo hago diciéndole a Dios yo sé que esta condición temporal en algún momento va a pasar y entiendo que no para siempre me quedaré viviendo de esta manera porque tengo un compromiso divino con Dios y cuando en tu espíritu no hay engaño la pureza de tu mismo espíritu se va a manifestar en Dios Dios toma todas esas cosas y esas manos lo pone en la profunda de la mano y los olvida para darte un nuevo comienzo una nueva vida que esa fe renazca en ti y que tú seas testigo del poder de Dios por ese maravilloso milagro que Dios hace en ti hay momentos donde tú tienes que doblegarte para que Cristo pueda actuar por completo la Biblia dice que tenemos que menguar para que Él crezca más en nosotros si no le damos esa oportunidad a Dios ¿a dónde vamos a llegar nosotros? cientos de personas viven una vida agobiada porque no han dejado que Dios sea quien trabaje en ellos ellos quieren ser los que trabajen en Dios y Dios quiere sanar esas laceraciones que tú llevas por dentro libertarte transformarte y darte un nuevo estilo de vida un nuevo modelo de pensamiento donde tú puedas ver ese poder de Dios tan hermoso que no vea una persona y la demigra por una condición momentánea que esté atravesando Dios no demigra a ninguna persona Dios aborrece el pecado pero nos ama nosotros los pecadores lo más importante de todo es que tú reconozcas que por más que tú trataste por más proyectos más planes que has tenido ninguno se han concedido porque no estás donde Dios quiere verte o porque algo hay en tu corazón que no permite que tus huesos puedan tener movimientos sino que se están secando servir a Dios y amar a Dios no es caminar como una Biblia debajo del brazo como caminan muchos todos los días bendigo su vida yo soy cristiano esa apariencia de piedad que cuando te quitas la ropa y estás a sola ahí Dios te está viendo cuando desnudas tu corazón delante de Dios Dios te está viendo porque lo que llevas como apariencia de piedad no lo es sino que es una falsedad entonces Dios no quiere que tengamos apariencia de piedad con Él con nadie que si somos capaces de fallar pedir perdón eso no te hace inferior a ti a ningún ser humano pedir perdón son cosas que te suman en la vida lo que pasa es que el ego y el orgullo nuestro muchas veces no nos permite hacer eso y que es lo que este se cree o esta se cree para que yo le pida perdón oye bien no es lo que él o ella se cree es que es una responsabilidad tuya hacer que las cosas salgan bien es una responsabilidad tuya llevar al individuo al terreno de Dios es una responsabilidad tuya lograr que Dios se manifieste en la vida de cada persona es tu responsabilidad es tu responsabilidad mover a un pueblo a través de tu estilo de vida y de como tú vas a manejarte para que conozcan cada día más a Dios yo quiero saber quien no es cristiano y no está visitando en esta mañana levanta las manos si usted visita y no es cristiano levántela levántela no se preocupe levántela el título Dios les bendiga a todos bienvenidos a la casa del Señor quiero decirme que Cristo le ama que a Dios le interesa que usted esté bien que a Dios le interesa que su familia esté bien a mí como pastora nuestra congregación también nos interesa eso pero sobre todo a Dios le interesa que haya paz y armonía en su vida y en su corazón en las personas que le rodean si usted no es cristiano no es cristiano en esta mañana y usted reconoce que necesita a Dios en su corazón y usted se identifica como ese David que ha hecho cosas en la vida o hace cosas que a Dios no le agradan pero ama a Dios y ha tratado de buscar un cambio y no lo ha podido lograr yo quisiera que te acerques acá para orar por ti que juntos aceptemos a Jesucristo en nuestros corazones no te estoy hablando de que tienes que ser evangélico cristiano cristiana testigo de Jehová mormón musulmán lo que tú quieras pensar no te estoy invitando a que aceptes a Jesús para que tenga una relación personal con Él te exalto corre amigo que me escucha Cristo te ama 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 Cristo corre amigo que estás aquí en este día que me estás escuchando Jesús es el camino la verdad y la vida solo hay vida Jesucristo vamos dígale te exalto levanta las manos al cielo y sentadito dile te exalto aleluya oh Señor Cristo vive una vez más dígale en este canal te exalto te exalto santo papito Dios te exalto te exalto te exalto te exalto oh Señor levanta la mano te exalto te exalto ponte de pie un minuto si puede digámoslo esto no junto te exalto te exalto Jesús de Nazaret te exalto te exalto te exalto Te amamos Dios Te exalto Espíritu Santo Dígale Te exalto Te exalto Te exalto Te exalto Te exalto Espíritu Santo Te exalto Hay Espíritu de Dios que lindo tú eres Te exalto Yo quiero que usted que pasó acá levante su manita al cielo y diga conmigo Señor Jesús En este momento Yo te pido perdón Por mis pecados Por mis pecados Yo renuncio Dios A todo pacto Como mi Dios Y mi Salvador Sin ti Sin ti Protégelos Bendicelos Derrama bendición En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú traes a paz oh Dios que solamente tú oh Dios puedes dar Transforma, cambia, liberta Trae el amor, trae el amor, la armonía sobre sus familias En el nombre de Dios, trae el amor, la armonía sobre sus familias Todo altar Todo altar dedicado a los baales para destruir su vida Reprendido en el nombre de Jesús Hoy declaro liberación por el poder de tu palabra Suba la oración Y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret Que tu Santo Espíritu viene sobre este lugar Tú traes sanidad a su vida Traes sanidad a su alma Traes sanidad a su cuerpo En el nombre de Jesús de Nazaret Toda enfermedad desaparece Llámese como se llame Tú eres el Dios de los milagros Por tu llaga somos curados Para ti no hay nada imposible Dios Hoy es el día del milagro de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy es el día, hoy es el día del milagro de Dios Y te pido Espíritu Santo que tú te manifiestes Y que tú te glorifiques por el poder de la palabra Te pido Señor que tú lo hagas En el nombre de Jesús Te pido Dios que tu Santo Espíritu Se haga notorio en este lugar Reprendo todo espíritu de la tiniebla Y todo lo que se haya levantado contra tus hijos Oh Dios Y declaro el milagro divino Te pido Señor Jesús Que sea tú trayendo vida, fe y esperanza Y ordeno a todo espíritu que sea levantado Noche tras noche, día tras día Para tormentar los pensamientos de ellos Para traer distorsiones a su vida Te pido Jesús de Nazaret Que tú te glorifiques hoy, 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 hoy Y que tú traiga liberación divina Para ti no hay nada imposible Dios Lo que es imposible para los hombres Tú lo haces posible Jesús Lo que parecía que me iba a suceder Tú lo haces posible Jesús Yo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret Todo aquello que se ha levantado Para destruir esta joven y su vida Te pido Dios que tú derrames bendiciones Sobre abundante Y declaro Dios que tu espíritu Le cubre, le guarda Padre amado En el nombre de Jesús de Nazaret Que tu espíritu se manifieste ahora mismo Y ordeno, ordeno en el nombre de Jesús A todo aquello que quiere venir A tormentar sus vidas y sus pensamientos Que se remueva por el poder de la palabra Declare en el nombre de Jesús Que el amor y la paz de Dios Sobre gobierne y sobre esta familia Te pido Dios que tú unifiques esta casa cada día más Unifique esta familia, unifique esta amistad con Dios Y te pido Señor que tu santo espíritu lo guarde Lo proteja y lo bendiga En el nombre poderoso de Jesús Tú pones un milagro divino en el vientre Padre amado Y te pido Señor que tú lo hagas Como lo hiciste como la mujer de Sunen Con la Tsunamita Que el anhelo de su corazón sea una realidad Que tú pongas, Dios mío, gracia en sus ojos Y que hayan encontrado un altar Para dedicártelo a ti, oh Dios Lo que es imposible para el hombre es posible Para ti En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina